Hoy es el segundo partido por eliminatorias mundialistas. Nuestra selección debuta en casa contra Uruguay. Un partido difícil, pero que no nos asusta. Por ello recorrimos las calles de la capital Azuaya para conocer el pronóstico de los hinchas de la tri. 3-0 ganamos. ¿Con goles de quién quizás? De Plata, Mena y Arboleda. Por el día de hoy ganamos unos 2-0 mínimo. ¿Con goles de quién? En el Valencia y para la sorpresa Kevin Rodríguez. Y deseamos que gane nuestro país 2-0. Ya, 2-0. ¿Quién hace los goles para usted? El Valencia y el Johan Julio. A pesar que arrancamos con menos 3 puntos y con la derrota ante la campeona del mundo, el positivismo de los fanáticos es latente. Incluso algunos se atrevieron a enviar ciertas recomendaciones al estratega de la selección. Ya no metelo a Kevin. Pero de ahí que sigan jugando los mismos y hay que seguir confiando en la selección. Igual estamos enteritos todavía. Poner dos delanteros al ataque. Dos delanteros. Sí. Pero estamos tranquilos y contentos. No contentos, sino conformes de que tenemos una gran selección y creemos que podemos también tener un cupo para el Mundial 20-26. O sea, están jugando súper bien, como para no haberse dejado golear por Argentina con Messi. Entonces están haciendo súper buen trabajo y que ganen los mejores. Por otro lado, el comercio. La venta de camisetas comenzó desde la mañana en diferentes puntos de la ciudad. Ahorita por el pasillo sí está vendiendo un poquito, como no tenemos muchas camisetas también, porque están cotadas las camisetas, pero sí estamos vendiendo más o menos, sí. Otros también buscan llegar hasta el comprador. Por eso caminan por las calles realizando jugosas ofertas por la piel del Ecuador. Veniendo barato, porque barato se sale, caballero, porque la gente está chira, pobre. ¿Cuánto están las camisetas más? A 10 dolaritos, son réplica. Desde las 4 de la tarde, el país se paraliza para vivir un nuevo sueño mundialista. A pesar de todos los problemas que aquejan normalmente al país, nos une la pasión futbolera. La pasión por la tri. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.